El otro día hicimos una quedada en Valladolid. Unos cuantos quedamos en Cancún, otros cuantos en Mérida y nos juntamos en Valladolid. Y comimos y tuvimos una charla, estuvo espectacular. Muchas gracias a todos. Yo venía de Estados Unidos, acababa de llegar la madrugada del día anterior. Y había estado haciendo una promoción para PlayStation, que lo visteis en el capítulo anterior. Resulta que PlayStation saca un juego que se llama Days Gone. Y el protagonista, que se llama Deacon, el mundo se ha ido al carajo y él va matando zombies. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? Pues que el tío va en moto. En líneas generales, consistía en, por unas horas o por unos días, convertirse en un videojuego. Y debía de ser, por lo que sea, que vine todavía creyendo en un videojuego. Y está muy bien, pero en los videojuegos, cuando te matan... Empiezas una nueva partida. Y en la vida real hay que tener cuidadito, porque no, no hay más guías que uno. Dentro vídeo. Buenos días. Al regresar de Estados Unidos, quise que el viaje continuara donde lo había dejado, que era en el Caribe Mexicano. Que mi idea era que este capítulo empezara aquí. Que esto es Punta Herrero, que es el punto desde Mahahual hacia el norte, es lo más norte posible, porque aquí ya se acaba el camino. Entonces yo tengo la sensación de que este va a ser el punto del Caribe Mexicano al que más tarde va a llegar el desarrollo masivo. Si es que llega, que ojalá que no. ¿Y cuántos propietarios sois aquí en Punta Herrero? Como 45 personas. Y todos somos familia aquí. Todos somos familia desde Punta a Punta. Y nadie del pueblo quiere vender, ni nadie quiere. Es decir, si os vienen un día para poner aquí un complejo, usted... No, de hecho este año la necesidad económica y yo junto con otras nueve señoras nos organizamos para tratar de vender servicios de turismo, pero turismo de naturaleza. Este año fue nuestro primero y recibimos ahorita 113 personas en Semana Santa en ese periodo. ¿Y no nos interesaría que venían moteros? ¡Claro! ¡Claro que sí! Todo eso, gente que venga a conocer dónde estamos, quiénes somos y que más que nada convivir con la comunidad, que es una comunidad pequeña, tranquila, costera. Que haya 10 mujeres yo creo que es buen síntoma. Pinta bien, qué bueno, estamos muy entusiasmados. Si fueran 10 hombres igual no confiaría. Y es un poco por lo que quería venir. Yo quiero grabar toda la costa, desde aquí hasta Mahahual y seguir hacia el sur, hasta donde se pueda. Y grabar todo para dentro de 17 años volver aquí y ver cómo está. ¿Esta es la idea? ¡Buah, chaval! ¡Qué noche más buena he pasado! ¡Qué pena no tener tres vías para quedarme aquí una semana! Voy sin guantes y sin chaqueta porque vamos aquí al lado que hay una chica argentina que tiene una especie de campamento para pescadores deportivos que tiene internet. Yo necesito internet porque mañana el libro se manda a la imprenta, mañana o pasado creo. Entonces estoy necesitado de contestar mails y bueno, mucho lío. Así que nada, vamos a hacer cuatro kilómetros y después ya de ahí le preparo y hacemos toda la ruta. ¡Hola! ¿Está la jefa? He de la Patagonia. ¿De la Patagonia eres? Ajá. Ah, qué guay. Yo voy para allá. Ushuaia. De Ushuaia. Al más al sur que puedes llegar. ¿Y cómo acabaste aquí, en un sitio tan remoto? Y le damos los últimos permisos de pesca que hay dentro de la reserva de Shankan para pescar en la Bahía de Espíritu Santo. ¿Pesca...? Deportiva. ¿Os gustaría que esto se desarrollara, tipo...? No. Obvio que no. ¿Y crees que va a aguantar la rueda del sistema? Creo que no, que va en algún momento, de a poco se va a desarrollar. Espero que tarde. Creo que la reserva hace mucha presión para que eso no pase y es como una pelea, ¿no? A ver quién gana porque estamos en un país que el dinero al final compra todo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco triste en ese envío, pero vamos a ver qué pasa. Desde Punta Herrero hacia el sur, el camino es una pista de tierra que atraviesa la reserva natural sin apenas despegarse de la costa. Son 32 kilómetros de terracería, de pista. Yo tengo la cosa de que esto va a ser el último lugar al que va a llegar el desarrollo. Han ganas de correr todo el rato. Y es que hay arena, pero como es poca, tiene una atracción muy agradable en la moto. Qué lujo, ¿no? Poder ir rodando aquí, paralelo a la playa, por adenita, pero bien, llevadera, a ver qué no se ve. Buenas tardes. Será que hay una lata, ¿eh? Efectivamente, eran 32 kilómetros de terracería o de pista. Eso es reserva. Y a partir de aquí hay una carretera de asfalto que va como por dentro hasta Majahual. Y luego está esta, que es la terracería costera. Y aquí ya está, por lo que veo, todo bastante parcelado. Se masca un poco la catástrofe, ¿no? Está todo preparado para venderse. A mí me da esa sensación, no sé a vosotros, pero ¿cómo estará esto dentro de 17 años? ¿Qué decís? Los 50 kilómetros que restan de camino costero hasta Majahual son una combinación entre zonas parceladas, algunas casas salteadas y todavía grandes áreas vírgenes y frondosas. ¿Cuánto durará? Ni idea. Lo que tengo claro es que hay que intentar disfrutar lo máximo posible antes de que llegue el desarrollo. Si es que llega. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Esto qué es? ¿Ahora un pinar aquí, de repente? Ah, 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 ah. This is the end. Creo que aquí sí se ha acabado el camino. ¡Ya no hay más camino! ¡Tengo que volver! Es decir, me he metido en una propiedad privada. ¡Adiós, disculpe! Esta mañana, como he visto que hacía tanto viento, he mandado un mensaje a Roddy, que llevara mi equipo de kaitsurf, que estaba en Majahual, me lo llevaran a Jaijú. ¿Y qué es Jaijú? Os preguntaréis. A 16 kilómetros al sur de Majahual está este sitio que se llama Jaijú, que es un club de playa donde ya estuve el otro día y me invitaron a comer y me trataron muy bien. Como te conté hoy, yo era un empresario muy formal. Cuando llegaron mis 50 años decidí cambiar, cambiar el destino y el rumbo de mi vida y acercarme a lugares en donde yo había soñado muchas veces poder estar. Llegué aquí a México hace unos 6, 7 años. Empecé a motivarme con México. Volví una, dos, varias veces. Todos los socios Roberto, Nati decidieron que queríamos que sea algo sobre el mar. Creo que encontramos el lugar perfecto. ¿Cómo no te pueden enamorar de este lugar, verdad? Mucha gente nos tildó de que estábamos locos cuando decidimos emprender esto y ahora estamos más que orgullosos y todos los que nos dijeron que estábamos locos nos dicen, oh wow, lo lograron. ¿Y crees que la apisonadora del turismo masivo arrasará con esto o no? Yo espero que no. Nosotros vinimos buscando espacios de intimidad y encontramos un mercado muy importante de gente que se aleja de los ruidos grandes de las ciudades turísticas grandes. Espero que no suceda, pero si se viene así a esta zona de México, creo que ya no me va a encontrar a mí como un empresario presente en esta zona. Creo que elegí un muy mal día para hacerme vegano. Ayer llegué a Haiju a las 3 de la tarde, comí como si no hubiera un mañana. Bueno, voy a hacer kai chur, pero antes de hacer kai chur igual hay que alimentarse. Y luego me intenté hacer kai chur un rato, monté todo y navegué, pero estaba muy fuerte por la mañana, pero por la tarde bajo. Entonces ni lo grabé ni nada. Quería haberlo grabado la verdad porque es muy bonito el Caribe con la cometa y tal. Y ya como estaba muy cansado me quedé con Roddy, me tomé un gin tonic y le dije si me podía quedar aquí a dormir y me dijo que sí, que no le importa, que haya un pará. He dormido como muy bien viendo las estrellas. Bueno, igual la abrí 10 segundos. He cargado baterías, tengo todo preparado y nada más. Voy a recoger. Ayer dejé la cometa fuera por si hacía viento esta mañana, pero aunque ahí no hay suficiente. Así que voy a recoger, me pongo el mono de trabajo y nos vamos. Vamos hacia el sur por toda la pista costera, la terracería costera hasta que se acaba. Después nos metemos hacia el interior y vemos un pueblo pesquero que hay al sur y ya de ahí hacia el interior de verdad. Si estás pensando en invitarme a tu casa, no lo hagas nunca. Esto es lo que organizo en unas pocas horas. Qué desastre. En fin, bueno, voy a empaquetar. Para los más curiosos que sepáis que todo el equipo de kite, que es portátil porque me lo regaló RRD, se queda en Mahawal porque ya ahora mi viaje va hacia adentro y poco kite voy a hacer. Así que se queda aquí. Estoy muy contento porque estoy de viaje, que es mi estado natural. Buenos días. Qué bonita. Y porque no sé dónde voy a dormir hoy. Mira qué bienestar. Buenos días. Y porque no me importa dónde voy a dormir hoy. Qué felicidad. Estamos ante un trozo de absoluta virginidad. Qué bien, ¿no? Llevamos ya un buen rato. No hay nada. ¡Por fin! ¡No hay nada! Este es el final. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Hace una temperatura maravillosa, de verdad. O sea, para morirse de calor, de las mejores. Bien, el camino de tierra a costero termina aquí. El caso es que había un puente y cruzaba y seguía el camino. Pero la historia, yo no me la sé, pero es que lo tiraron abajo. ¿Quién es? ¿Y por qué? Pues os lo va a contar Chano. Y vosotros os preguntaréis, ¿y dónde está Chano, no? Porque aquí no parece que esté Chano. Bien, os explico. Normalmente los chasquidos estos, así absurdos, nos llevan al futuro. Pero en este caso voy a hacer un chasquido que nos va a llevar al pasado, a unos días atrás. ¿Y por qué os preguntaréis este cambio? Bueno, porque esta máquina del tiempo, como es mía, la manejo yo como me da la gana. Así que preparados que vamos a viajar al pasado. Vamos a kayakear por los manglares hasta la Laguna Guerrero o no? No. Y la buena es la Laguna Negra. Y la buena es la Laguna Negra, a donde vamos a intentar llegar. Bueno, pues este es un puente que hace muchos, muchos años unía la población de Mahahual, toda la zona de Mahahual con Escalac, con un camino de tierra. Y que bueno, se dicen muchas cosas del puente. La realidad parece ser que fueron los pachucheros, que son incluso más peligrosos que los narcotraficantes. Los pachucheros son los pescadores clandestinos. Aquellos que persiguen justamente a aquellas especies que están en veda, como por ejemplo el caracol rosado. Entonces, pues esos pescadores clandestinos del caracol rosado parece que fueron los que derribaron, dinamitaron el puente para tener unas vías de escape mucho más seguras que cuando estaba el puente, que la armada podía entrar y utilizar y llegar rápidamente a Escalac. Sabiduría, Chano. ¡Qué sabiduría! ¡Perfecto! Yo en algún momento tendré que dejar la cámara y ayudar a remar. Vamos a la Laguna de Playa Escondida, se llama, pero pasamos por una pequeña laguna que llaman la Laguna Negra, que me costó años encontrarla para el acceso, es más difícil. Y ahí es donde se ve negra del satélite por la profundidad. Y ahí es donde realmente encontramos un grupito de cocodrilos, que si tenemos suerte los veremos ahí pasar sus cabezas nadando por delante de nosotros. El último tramo ya de asfalto nos lleva por el interior hasta Escalac, un pequeño pueblo pesquero y algo turístico donde nos despedimos del Caribe. El total han sido unos 150 kilómetros de costa desde Punta Herrero hasta aquí. La mayoría bastante virgen. Veremos cuánto aguanta. Y hasta aquí el Caribe Mexicano. Además de terminar el Caribe y terminar el mexicano, quiero decir, y la barrera de coral, la mexicana y todo, además también termina este capítulo que ha tratado sobre el Caribe Mexicano y que veremos cómo se encuentra dentro de 17 años cuando vuelva por aquí. Nada más, nos vemos... Ah, claro, se me olvidaba. Igual estáis esperando saber qué pasó, ¿no? Si me enfotré contra el coche o no me enfotré contra el coche, ¿no? Pues vamos a verlo. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. ¡Hola! ¿Estás bien? Sí, sí. Perdona, iba un poco deprisa. ¿Te ayudamos a pararte? Sí, sí, pues se me ha caído encima del pie. Ahí vienen otras camionetas, ¿eh? No, disculpa, no me he dado cuenta. Pensaba que estoy solo en el mundo y no. No, no. Ha sido culpa mía. Es que tengo el pie debajo. ¿De qué lado es? Un segundito, aunque saque yo el pie ya es suficiente. Una, dos, tres. ¡Para, para, para! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! Despacio. Una, dos, tres. ¡Vamos! No, 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 no. Si le tiráis hacia atrás... Despacio. Hacia atrás. Hacia atrás. A ver, despacio. Esperamos que vengan los otros. Ahí está. ¿Ahí está? ¿Sí? Sí, sí. Ahí está, ahí está. ¡Ah! ¡Alzamosla! Ya está, ya está. A ver, vamos para atrás. A ver, arriba. Gracias, ¿eh? Vale. Disculpenme, ¿eh? No, no, no. Ahí vienen más. Disculpen. ¿Estás bien? Ah, sí, sí, no. Estoy perfecto. Me había agarrado él. ¿Está bien? Sí, sí, estoy perfecto. ¿Te puedes pisar bien? Sí, sí, sí. Me ha hecho un poco de daño, pero todo bien. ¿Todo bien? Perdonen, ¿eh? Que ha sido culpa mía, que es que... Y es que sí venía rápido. Por eso me dicen... No, no, no. A esto hemos estado, ¿eh? Sí, sí. Hubiera sido peor. Sí, que es bueno que... Carlos, disculpe. ¿Su nombre? Ignacio. Ignacio. Gracias a todos, ¿eh? Disculpen por el susto. Con cuidado. Sí, sí, no, no. Ahí vienen más carros atrás. Venía pensando que voy solo. No, allá vienen ahorita. Sí, sí. Nada, nada. Cuidado, es que la curva... La curva a mí es mejor que sí. Jeje. Jeje. Perdón, pero... Quenkins. Llega a mí después lo d chroniclos... No. Negoce. La curva a mí es así, es que... Día mérida. Gracias por ver el video.